Estamos con la ministra Susana Muhammad que hoy presentó el plan de acción de biodiversidad, es decir, los compromisos que asumirá Colombia para proteger la biodiversidad. Ministra, gracias por estar con nosotros. ¿De qué se trata ese plan de acción? Bueno, este es el compromiso que asumimos cuando, como parte de la Convención en el año 2022, también suscribimos y acordamos el marco CUMIN-Montreal. Colombia hoy, en el marco de la Convención, presenta su plan que básicamente nos ayuda a ver cuál es nuestra estrategia al 2030 para preservar la biodiversidad. Y tenemos seis metas muy específicas con una gran consulta pública a nivel nacional que queremos agradecer a todos los sectores por su participación y son metas que realmente construyen hacia la economía, construyen hacia el ordenamiento territorial, construyen hacia la preservación ambiental. Ministra, pero son metas muy ambiciosas porque usted habla de la restauración de 5 millones de hectáreas y crear más de 500 mil empleos, eso es un nuevo sector económico. Sí, es crear, pasar de 0.8% de representación en el PIB nacional de la bioeconomía a 3% al 2030, creando 500 mil empleos, eso implica la agroecología, eso implica el turismo de naturaleza, eso implica el valor agregado de productos de la biodiversidad y para eso en la Feria de Economías para la Vida acordamos crear el sistema colaborativo de bioeconomía del país entre el sector público y privado para que podamos avanzar en ese propósito. Tenemos un potencial inmenso que estamos destruyendo sistemáticamente en vez de aprovecharlo y para que esto se empiece a volver realmente en una nueva fuente económica y de integración social de las regiones más apartadas del país. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.